Muy buenas. En el capítulo anterior, Alan se encuentra apresado dentro de un musical dedicado a él mismo. Seguimos con el capítulo 9 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, ir a la residencia de Ancianos Valhalla en el bosque de Bright Falls. Ahora, directo, es que ya estoy aquí. Por eso me han traído hasta aquí. Para entrar en la zona que todavía no habíamos visitado. Aquí está la residencia. ¿Será todo esto? Vale. Interesante que entremos en esta zona y haya una salida por un lugar que todavía no habíamos podido ir. Y que hace falta la cizalla. Me da a mí que las cizallas están aquí dentro. Vamos a entrar, vamos a hacer lo que sea aquí. Y a la salida, vamos a tener que salir por esta zona usando la cizalla. Bueno, aquí algo que no haya hecho. Residencia de Ancianos Valhalla. Tor y Odin, podrían saber algo más sobre el chasqueador. Sin Wake, esta es la mejor pista que tengo. Tor y Odin tienen algo que ver con la secta y el chasqueador. Con Wake bajo custodia del FBC, esta es mi mejor pista. Debo averiguar qué saben. ¿Qué saben Tor y Odin del chasqueador? Bueno, espera, es que había algo más. Ilmo Cosquela atacó a Wake con una máscara de venado. ¿Con o para quién trabaja la secta? Puede ser aquí. Aquí, en Ilmo Iyako Cosquela. Sí. Lo vi con mis propios ojos, sin duda. Ilmo pertenece a la secta, pero Iyako. La secta intentó matar a Alan Wake. Propósito de la secta. Sí. ¿Por qué quieren matar a Wake? ¿Qué es lo que los hace actuar? Sí, que no lo tienen desde Scratch. ¿Algo más? Sí, faltaba alguna cosa más, que es... Historia. Para luego y para luego. Vale, pues nada. Teléfono. Hola. Sara, soy Tor, tu abuelo. Ya era hora de que vinieras a visitarme, nena. ¿Cómo sabías que iba a venir a verte? Olvídalo. Hay asuntos más importantes. Estamos perdiendo... ¡Ay, joder! ¡Cáctole, maldita bruja! ¡Joder! Joder. Algo no va bien en ese asilo. No. Tor iba a contarme algo. ¿Le ha sucedido algo a Tor? Le oí gritar cuando se cortó la llamada. Tor está bien. Davar. Vale. Ahora entramos en esta zona nueva. Bueno, como apunté todos los cofres de la secta, de todos los mapas, pues tenemos aquí un cofre, tenemos aquí otro. Bueno, pues voy a hacer eso primero. Bueno. Primero. Davo. Y ahora sí. ¿Qué? Ah, mal momento para cargar. Mal momento para cargar. Ah. Mal momento para cargar. No. 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 Así no era la historia, no, así no. Vale, son mucho más agresivos ahora. A ver. Vale, dos tiros rápidos, si tienes suerte les das. O mejor dicho, si tienes mala suerte no les das. Porque no es tan difícil, se quedan un poquito parados. Pero es un poquito parados cuando le das la primera, con el primer virote. Vale. Vale. Hay un total de 200 vehículos en una fábrica, entre coches y bicicleta. Un coche tiene cuatro ruedas, una bici dos. Sin total de 754 ruedas. ¿Cuántos coches hay en la fábrica? ¡Ay, qué rollo! ¡Qué rollo! ¿Cuántos coches hay en la fábrica? ¡No sé si eso se puede saber! Yo creo que eso no se puede saber. Yo creo que hay múltiples respuestas aquí. ¿Cuántos coches hay en la fábrica? A no ser que tenga truco. Yo creo que esto tiene que tener truco porque yo creo que si es así hay varias respuestas. Puede haber... Puede haber un coche, por ejemplo, y el resto todo bicicleta. O puede haber, no sé, algo al revés. Es que no lo sé. Esto lo voy a dejar para después. A no ser que tenga truco. O a no ser que la respuesta esté por algún sitio. No, por ahí no. Por aquí sí. Ah, otra vez. Más lobos. No, no son lobos. Peor. A no ser, a la tierra, cojo. A la tierra, cojo. Algo en el pozo... Los nerviosos. ¡Inquadios, vividiquadios! ¡Muy bien! Betario lleno. ¿Por qué no se...? ¡Ah, no lo entiendo! ¿Por qué no se les quita la protección esa que tienen? He dado tres o cuatro veces con la linterna y no, no se le ha quitado. ¡Qué desastre! A ver... Ahora están los lobos. Voy a ir ya directamente aquí primero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otra canción. ¡Más canciones! ¡Muy bien! 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 Solo la luz del día. Solo la luz del día. Vale, no hay ningún sol ni nada protegida entre los árboles. Puede ser aquí. Pero nunca cerca del lago. O sea que no lo puedo tener cerca del agua. Entonces, ¿dónde puede ser? ¿Dónde puede ser? Primero, creo que el muñeco es el de la niña. Y hay que poner más de uno. ¿La madre estará en casa? ¿La madre estará en casa? Sí, sí. Eso. La niña salió al bosque y la madre se quedó en casa. Vale. Y ahora habrá que seguir algún rastro. Aquí. Vale, inventario lleno. Menos mal que cerca... Los lobos. Los lobos. Vale, tiene la caja. El tanque. El tanque no lo voy a dejar aquí. El amuleto de la taza de café también lo voy a dejar. Aumenta la calidad y la cantidad de los recursos encontrados. Aumenta el daño causado mientras el enemigo no te detecte. Este lo voy a quitar de aquí. Dejar ahí. Y hace más fuerte ante interrupciones o tambaleos. Los lobos que hacen tambalearse más al enemigo. Ese sí me es útil. Y añade una carga a la linterna también es útil. Entonces este de amuleto de venado... Lo voy a quitar y lo voy a cambiar por el amuleto que aumenta la cantidad y calidad de los recursos. ¿Qué más? Voy a quitar... Los apósitos. Y voy a quitar el botiquín. O ver. ¡Suscríbete! ¿Otro amuleto? Sí, y otro de café. Es el cofre de la secta, es verdad. Yo iba a buscar el cofre, no iba a buscar lo de las canciones infantiles. Y otra caja cerrada. A ver. En el centro, arriba. La secta del árbol lo observa todo. Aquí tengo un montón de botiquines. Voy a usar este. Me voy a curar del todo. Voy a guardar a las bengalas. Punición de fusil. No tengo el fusil todavía, así que lo quito de aquí. Guardo. Ahí otro. Y me he quedado sin munición. Voy a hacer una copia del... ahí está. Hago una copia de esto, ya lo miraré. He hecho una captura, lo guardo. Ahí mismo. Vale, seguimos. Por ahí, ¿no? Sí, yo creo que por ahí es a la vuelta. Cuando haga lo que tenga que hacer. Yo creo que habría que ir por aquí, hacer las misiones que haya por aquí y luego volver por toda esta zona. Algo me dice que las cizallas están aquí. No. 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 Tor y Odín dicen ser familiares míos. Sé que Logan y yo jamás vivimos aquí. Pero no sé tanto de mi familia como para discernir si eso tiene visos de verdad o no. Mamá solo me dijo que el abuelo era conflictivo. Cuanto menos supiera de él, mejor. No podré abrirla con mis manos. Vale, cizalla también, ¿verdad? Sí. Van a estar aquí las cizallas, seguro. Es algo tarde para visitas. He venido a ver a Thor y a Odin. Hola, Rose. Me he acercado para ver a la familia. No es mala hora ver... ¡Para nada! Yo estaba, ya sabes, limpiando el... Me alegro de que hayas vuelto, Saga. Aunque Odin y Thor no están para visitas. La verdad es que Thor me llamó. Pero si acabo de hablar con Thor. Y me ha invitado él. Lo siento. Se pasaron de frenada cuando fuimos a Water y... Necesitan descansar. Necesito algo para entrar y hablar con ellos. Oh, pobrecillos. ¿Te importa si entro un momento a saludar a los demás? Claro. Les encantan las visitas. Entra. No es bueno quedarse fuera al caer el sol. Adoro la arquitectura. Siempre quise vivir en una mansión victoriana encantada. Lo dices como si lo vieras por primera vez. Aquí algunos de nuestros inquilinos. O, como me gusta llamarlos, los vikinguitos. Chicos, mirad quién... ¡Norman, vístete! Norman, tenemos visita. ¿Dónde está tu ropa? Me vuelvo a la sauna con Acti. Un día cualquiera en el Valhalla. En serio, Saga, tengo que volver al trabajo. Pero aquí puedes pasar el rato con Mandy May y Norman. Les viene bien tener compañía. Mejor no, después. Toriodin están en alguna parte. Debo encontrarlos. La residencia de Anciano Valhalla fue inaugurada en el 2017 por la Fundación Olgots. Esta mansión, construida originalmente en 1965 por un arquitecto desconocido para el cineasta finlandés, Thomas Sein, está impregnada de historia artística. Conocí a Odín y Thor Anderson en 2012, en un extraño viaje en el que surgieron nuevas y extrañas amistades. Tuve el honor de representar a su banda en su reaparición, haciendo giras por el país y produciendo música nueva y revolucionaria. Sin embargo, todo lo bueno se acaba. Valhalla es un lugar de descanso, fiel a esa filosofía. Espero que este edificio sirva de refugio, donde la gente pueda pasar sus años dorados en paz y comodidad. Que sea un hogar para aquellos que lo necesitan. Bienvenido al Valhalla. Barry Wheeler. Despierta. Las novelas policíacas de Alan Wake se convierten en la sensación nacional. Acompáñenos. Hay sobre una N. Para descubrir al hombre tras los libros. False magazine. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que sus libros saltaron a la zona? A la fama. Alan Wake. Ahora tengo que hacer muchas más entrevistas para revistas. Excepto eso, no he cambiado mucho más. FM. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrente es usted? No me extraña que sea escritor. ¿Qué hace para atraer la inspiración? Alan. Escribir es un oficio solitario. Para trabajar me gusta estar solo en una habitación con mi manuscrito. Así puedo enfrentarme a la historia y meterme en la cabeza de mis personajes. Suena agotador. Aunque no parece faltar la energía para salir de fiesta, ¿verdad? Es Vox Poppili que sabe disfrutar de la noche neoriorquina. Su lugar favorito. Alan. Prefiriría que nos centráramos en mis libros. FM. ¿Cómo no? Pero seguro que nuestros lectores querrán saber dónde va el escritor más famoso de Nueva York un sábado por la noche. ¿Anda trabajando en un nuevo libro? Alan. Sí. En cierto modo. Siempre estoy trabajando en la próxima historia. Ahora estoy haciendo algo diferente. Radicalmente distinto de lo que la gente se esperaría. Algo nuevo. FM. Ojo con eso. A la gente no siempre le gusta lo nuevo. Dígame. ¿Qué papel desempeña Alan Wake en su obra? Es su musa. Alan. Alice me da estabilidad. Alice Wake. Ya decía yo. ¿Qué papel desempeña Alice Wake en su obra? Es su musa. Alan. Alice me da estabilidad. Es el ancla que impide que las olas me arrastren mal adentro. No faltan cosas. Me preguntaba si podrías ayudarme. Te serviré tortitas. Mi musa siempre fuiste tú, Rose. Alan el travieso. Alan Wake. El enfán terrible de la ficción. El autor superventas Alan Wake se desmarca del grebio. Alan Wake es un escritor muy conocido por sus libros de Alex Casey. Una serie de trepidantes novelas que volvieron a poner de moda el género policiaco. Pero Wake no solo es conocido por su obra literaria. También ha cobrado fama por aparecer con regularidad en los clubes neoyorquinos más exclusivos de fiesta en fiesta. Así, el autor redefine qué significa ser escritor. Se acabó la imagen del solitario encorvado sobre su máquina de escribir en cuartos mal iluminados. Wake sabe disfrutar al máximo la ciudad y frecuenza los lugares más de moda. Tiene a la gente y a los paparazzi encantados. Todo esto el escritor, con todo el escritor, no solo destaca por su agitada vida social. Los artistas suelen tener un gran temperamento, pero Wake los supera a todos. Ha causado daños a la propiedad. Ha dejado fotógrafos con el ojo morado, evitando de paso cualquier demanda. El autor es la rabia hecha carne. Así que apártense de su camino si se cruzan con él. O al rockero punk, Wake está destrozando los estereotipos más rancios. Mucho ojo con este rebelde. Alan no es así. Pero su alter ego sí, seguramente. ¿Dónde está Alan Wake? Misteriosa desaparición del escritor de novelas de misterio. Alan Wake, el escritor superventas conocido por las novelas de Alice Casey, ha desaparecido en la localidad de Bright Falls, Washington. Su esposa Alice no ha querido hacer ningún comentario, pero nos han confirmado que ella es quien ha denunciado la desaparición de su marido a las autoridades. Pero las incónditas que rodean la desaparición del novelista no acaban aquí. También ha denunciado otras desapariciones más o menos simultáneas en la localidad. No se sabe si todas ellas están relacionadas. Barry Wheeler, el agente literario de Wake, insiste en que no tiene más información pese a haber sido visto con el autor en Bright Falls junto antes de que desapareciera. Bueno, ya sabemos quién es Barry Wheeler. Célebre por la violencia con el que Wake trata a la prensa, se rumorea que ha tenido problemas de adicción. Les informaremos en cuanto sepamos más. De mi luz en la oscuridad, Rose. Otro anuncio. ¿Dónde está la televisión? Esta es la que estaba encendida. Vale, puedo preguntarle a estos dos, pero más adelante. Acti, este es tu hogar. No tienes por qué limpiar todo el rato. Me llevo la fregona, aunque sé que la encontrarás. Sí, sí, pero debo limpiar, aunque no me dejan. ¿Por qué descansar si no asiste para trabajar? ¿Verdad? Ya sabes que al señor Bloom no le gusta que le cojas su uniforme de trabajo. ¿Por qué no pones una canción en la gramola? Sí, gramola, fiesta. Con solo pensarlo se me mueven los pies solos. Se me mueven solos. Vale, necesito una tarjeta llave o algo así que... Que abra esta puerta y aquella. Rose, Thor y Odin están descansando y no pueden recibir visitas. Thor está bien. Rose no me ha ayudado, pero tiene que estar por aquí en algún lado. Vemos en la historia, para luego avanzamos en los cofres de la secta. El cofre de Bright Falls. Ahí. Oh, qué fuerte. Qué fuerte. Dice, entre paréntesis, para ser escrito cuando sepamos qué nota está dentro de la caja. No sé si es que yo no he leído... Es claro, sí lo leí, pero claro, como me mataron, se reinició. Puede que tenga que volver para leer solo la nota y que aparezca ahí. Canción allá del campamento de Bright Falls. Vamos. Al intentar proteger a su hija de un peligro, la dejó a merced de otro. Ya está. Grande es este sitio, ¿no? Pobrecillo. Ah, mira, puedo guardar. ¿Y habrá una caja por aquí? Sí, sí hay una caja. Vale. Eh. Ok, ok, ok Munición de escometa Listo Debo dar con la llave Ajá La llave es para entrar ahí Y de paso abrir Mira que hay otra Ya está abierta Muy antigua En la segunda guerra mundial No debería interrumpirlo El gobierno construyó un búnker aquí Para vigilar la costa anteposición Mira quién es el de la radio Y a saber qué más Luego lo cerraron Y los adolescentes empezaron a frecuentar el lugar Motel y balneario Ocean View Lo llaman Irónicamente creo Van allí con sus cervezas Y a darle al vapeo Cigarrillos electrónicos Que es andén Menudo futuro Esos jovenzuelos Debían allí Y hacían más cosas Que mejor no contar En un programa de radio Orientar a la familia Ese búnker Tiende a inundarse Sobre todo en invierno En los 90 Unos adolescentes Fueron allí Un saludo Creo que voy a dar Bueno hay otro piso más arriba Debería preguntar Hablar con los que están abajo Antes de subir Mapa Bien Ya tengo el mapa de la residencia Car de interés Mira La habitación de Thor y de Odin ¿Dónde está? Pero antes de eso Debería haber Bajado Preguntar Ya terminaría con esta parte ¿Qué estás tejiendo? Qué bonita prenda de punto Mandy May ¿En qué te has inspirado para ella? Yo ni idea Es libre para ser lo que quiera Así descanso un poco De hacer tanto adornito Para Rose ¿Te gusta el punto? Algo hice durante el embarazo Guantes, calcetines Lo típico ¿Y si me tejas a mí unos calzoncillos? Una cochinada más De las tuyas Norman Y te meto la aguja entera Por la oreja ¿Has visto a Thor o Odin? ¿Alguno de los dos Sabéis dónde puedo hallar A Thor y Odin? Odin está arriba Durmiendo Pero a tu abuelo Le ha dado Para hacer cosas raras Se electrocutó Cuando rompió el teléfono No te inventes cosas Thor perdió la razón Y se golpeó en toda la cabeza Con el martillo ese Que no suelta nunca Thor está herido Le pasa algo ¿Qué le ha pasado a Thor? ¿Está Thor malherido? Ni cuando se llevó el castañazo eléctrico Soltó el martillo Era como si le hubiera caído un rayo ¡Pachas! Menos mal que Bloom Le quitó el martillo No es el martillo de Thor Por mucho que él diga lo contrario Para ser russo Este Bloom A veces sabe lo que se hace Mandy May No está nada bien hablar así ¿Ves? Norman Thor sufrió algún tipo de accidente Odin está arriba durmiendo Thor está bien Tal vez Odin me cuente Que le ha ocurrido a Thor Andy May Tiene el diseño de punto Que he encontrado Junto a la friambrera Ah, mira No me había dado cuenta de eso Que todas las friambreras Tienen un diseño de punto al lado No lo sabía ¿Quién las ha dejado? Dijo que se los estaba haciendo a Rose O sea, las friambreras las ha dejado a Rose Seguramente A ver Dijiste que ya he estado aquí Según dices ya he estado aquí ¿Cuándo fue la última vez que vine? Veamos qué es lo que de verdad cree que recuerda De eso hace años Nos entristeció mucho que te fueras Tras el accidente Oh, la mierda Mi hija no se ha ahogado No lo recuerdas con claridad Está en casa Viendo la noche se levanta con su papá No sirve de nada Debo parar la historia Es el centro de salud ¿Qué hay en el centro de salud? Ah, es donde atendemos médicamente a los residentes Tiene sala de desintoxicación Comedor y camas para quienes necesitan cuidados las 24 horas Para estar bien hay que estar en forma ¿Por qué no dijiste que Thor estaba herido? Según Norman y Mandy May Thor está herido ¿Por qué no me lo has dicho antes? Oh ¿Te refieres al chichoncillo de la cabeza? No es nada Como les gusta exagerar a los residentes Ah Debo ver el cuarto de Thor Vale, me imagino que Thor estará Está en el mapa, ¿no? Este mapa no Thor estará en el centro de salud Seguramente Vale, y ahora sí Iré El cuarto de Thor está aquí Y el de Odina aquí El cuarto de Thor Más licor casero ¿Todo esto por la bebida? Esto es una leonera Y aquí Thor no está Debo seguir buscando El cuarto de Odina Oiga usted Yo no soy quien ha entrado en su habitación Mientras realiza ejercicios físicos y mentales ¿Cierto? Pues lo dicho Perdón No molestaré Me toca volver a empezar Vale Vale, pues nada más Este es el cuarto de Odin Odin no está bien En Watery Y andaba borracho Pero esto ya no es la resaca Es otra cosa La mujer del cuadro se parece a mamá ¿Nací aquí o qué? ¿No será esto parte de la historia? El mar de la noche Para beber de la copa del sabio Para que la sabiduría sea evidente Entregué mi ojo A la luz de la luna para brillar y ver Los muchos mundos hasta la locura y más allá A través del oscuro mar de los sueños Los senderos ramificados del árbol He entregado mi ojo tantas veces Hemos vivido y muerto Hemos renacido Nos hemos encontrado aquí antes Y seguimos encontrándonos Donde he puesto el ojo Antes del tiempo Se lo di a Mimir Para que lo bebiera del pozo de la sabiduría El caldero 1976 Lo sequé yo mismo para ver Bebí el licor casero 1988 Aquel que se alza en el umbral Me lo quitó Llegará de nuevo la hora Para que vuelva a ser escrito A ver, despierta ¿Puedes oírme, Odín? ¿Puedes oírme, Odín? Tengo que hacerte unas preguntas Odín, Anderson ¿Puedes oírme? Tengo un par de preguntas que hacerte Odín Cielo Debes Peligro La No está para hablar Perfiles Odín Resaca ¿Puedes oírme, Odín? ¿Qué le habrá pasado? Estamos en los años de nuestro ocaso Hay oscuridad en el agua Recursos no nos faltan Y a ti tampoco ¿Qué está pasando? Nunca me había sentido así ¿Cómo has crecido, mi querida Saga? Y llegas justo a tiempo Las fuerzas de la oscuridad se nutren de nosotros Somos muy viejos y débiles El poder vive en ti Como una buena, Anderson ¿Qué ha sido eso? No era una proyección Odín estaba realmente aquí Estábamos conectados ¿Son de verdad mi familia? ¿Por eso sucede esto? Foto de la secta He encontrado una fotografía tuya con los sectarios ¿Qué relación tenéis? Somos muy viejos para esta panda de pirados Pero aceptaremos un trago de quien sea La secta lleva años intentando que nos unamos a ellos Pero ya tenemos nuestro grupo Y esa panda de inútiles no saben a qué se enfrentan Con razón quieren contar con dos leyendas Tor y Odín no forman parte de la secta La secta cree que Tor y Odín tienen algo especial Yo también empiezo a creerlo Nuestra relación Nunca había tenido una conexión semejante con nadie en el lugar mental ¿Cómo es posible? Me alegró recibir tu llamada Los vikingos son viajeros natos Eres vidente Puedes discernir la verdad Pero tu abuelo querrá ser él quien te lo cuente No quiero robarle protagonismo Tor está en peligro Tú puedes salvarlo ¿Mi lugar mental es algo más que una técnica mental? A veces mi lugar mental me desconcierta ¿Será ese el motivo? ¿Se basará en algo más que la intuición? Paso a paso Tor tiene problemas Si le ayudo Quizá me cuente algo más Tor en peligro Dices que Tor está en peligro ¿Qué sucede? La luz atrae a la oscuridad Tor solo piensa con su martillo No con la cabeza El puto príncipe de la oscuridad prepara su regreso Tor es objetivo de la oscuridad Lo percibo ¿Está en su habitación? ¿Quiere llevárselo? ¿Y después llevarme a mí? Cuidado con Cynthia Weaver En el centro de salud suceden cosas extrañas No permitas que lo arrastres, Saga ¿El príncipe de la oscuridad es Scratch? ¿Tor se está poseyendo? Tengo que encontrarlo antes de que sea tarde Detenerlo antes de que alguien sufra El chasqueador Encontré el chasqueador de Wake ¿Qué puedes contarme de él? Arrancado de la lámpara de Tom Lo trajo la marea ¡Qué bien que tienes el interruptor! Es como un amplificador Puedes tocar rock sin él Pero entonces nadie flipará El arte, igual que la obra de Tom Puede cambiar el mundo Pero el interruptor puede llevar ese cambio a otro nivel El chasqueador sirve para cambiar la realidad Para salvar a Logan Esto confirma lo que dijo Wake No puedo permitir que Scratch se haga con el chasqueador Con la obra de Tom se refería a Wake Nuevas cosas Es aventurio, tiene el chasqueador El chasqueador es un amplificador Por sí solo nos sirve mucho Por eso Wake necesita el chasqueador Debo confiar en él y darle el poder de alterar la realidad ¿Puedo confiar en alguien? El arte es como la escritura de Wake Tiene el poder de alterar la realidad El chasqueador magnifica el efecto El chasqueador permite a Wake cambiar la realidad ¿Puedo confiar en alguien con tanto poder? Creo que no puedo elegir El chasqueador amplifica la escritura de Wake ¿Será capaz de solucionarlo? ¿Lo empeorará? Mira si Thor está en su habitación Corre peligro En el centro de salud Pasan cosas terribles Thor está bien Odin parece muy preocupado por su hermano Debería ver si Thor está en su habitación No, no Si ya hemos ido El dormitorio de Thor está patas arriba Algo raro pasa con Thor Le dije a Odin que lo comprobaría De mala espina Centro de salud Hechos o ficción Un cuadro de mamá y yo con Thor y Odin En la habitación de Odin Vamos a ver dónde está eso Aquí, relación con Thor y Odin Vaya, es igualita que mi madre Y esa soy yo ¿Forma esto parte de la historia? La secta del árbol Thor Pese a todos los esfuerzos de la secta durante años Por reclutarlos Ni él ni Odin cayeron en sus redes Esto iría aquí ¿Con o para quién trabaja la secta? ¿No? Pues Aquí Thor y Odin Anderson Va a ir aquí No son sectarios Ahora habría que ir A todo esto Así Pues habría que ir Al centro de salud Dentro de salud Se va por la puerta Que está cerrada Aquí hay una conversación Y aquí hay una fiambrera Que no he visto Pero antes voy a subir A la tercera planta ¿Qué hay? La bombilla Se había fundido Hacía días Que quería cambiarla Está prohibido Entrar Por seguridad La espera Es larga Para los pacientes Pero al final Aguanta las gracias Vaya No te había visto Este está tanto aquí Como en el otro lado En los dos sitios Vale Habitación de Mandy May Acertijos De todas las épocas Más de 200 bromas Chistes Y chascarrillos Nota mental Ocúltalo Con un bonito acertijo Como este Más eficaz Que un candado Nutriagobis 250 bromas De lo más nutriativas Dios que malo Para que todo te resbale A base de bien Ay, no No te atasques Dime que puedes salir Dime que puedes salir Ay, no No, no Debo dar con la llave Debo dar con la llave Debo dar con la llave Vale Y arriba Un monto de puertas Cerradas con llave Siempre había querido Ver Nueva York En un lujoso hotel Esto volverá a poner Una sonrisa En tu cara Mi cielo ¿Perdona? Es una de ellos En algún lugar Debería haber Una superposición Vale Pero ¿Quién era esa? Cerrado Estoy aquí ¿Quién era? ¿Dónde estaba? En la otra habitación La fiambrera Está en la otra habitación Eh, una fiambrera más Eres fuerte Tienes éxito Tienes confianza Voy a colocar La fiambrera En su sitio No Ahí La fiambrera de Zona de Brightfall ¿Qué son? ¿Afirmaciones? ¿Afirmaciones? Aparte de eso Y una conversación Y una conversación Bien Sé que Thor está en el centro de salud Thor está en el centro de salud ¿No? No Está Bueno Sí está Pero justo ahora mismito No deberías entrar Por favor Abre la puerta A Rose Es un asunto Del FBI Pero Es que Hay Es que hay algo Que no Bueno Vale Entra Anda Gracias Gracias Rose Vale Ya tienen la llave Odín dijo que Thor Necesita ayuda ¿Pero de qué? ¿Se convierte en poseído? ¿Se está convirtiendo Thor En un poseído? Odín me ha pedido Que lo ayude Pero ¿Qué es lo que ocurre Aquí realmente? Thor se está poseyendo ¿Dónde está Thor? Cuidado Con los charcos Podrías hacerte daño A la oscuridad Esto Eh Charcos Hay que tener cuidado Con esa mujer O que habrá que entrar Aquí Sí Pero antes Quiero ver Ah mira Necesito una cizalla Cizalla Otro con cizalla Centro de salud Bright Falls Y aquí hay un mapa Vale Vamos a ver Con excepción del pabellón Sala del personal Aquí hay un taller Cizalla A ver si están ahí Oscuro Vacío Prepárate Saga Sí Sí Mal rollo Sonido Conocer Sonido Sala Sonido ¿Hola? ¿Thor? Soy Saga Anderson. Vale, habitación de examinación... Seguridad, que está cerrada. Otra página del manuscrito. A Thor Anderson le hervía la sangre. Aquello iba en serio. Esa mujer, Cynthia Weaver, lo había embrujado y ahora él no podía sino doblegarse a su voluntad. Lo merecía. Lo deseaba. Ella quería la canción. Un regalo. Él se la conseguiría. Después ya sería demasiado tarde. Thor balanceaba su martillo en el aire con gesto de frustración. La chispa había desaparecido. Un líquido negro obstruía su mente. Un mal viaje. Thor se resistió. Era fuerte. Nunca había sido poseído. Pero la oscuridad podría ahogarlo. Thor tenía que avisar a alguien. Estaba ocurriendo de nuevo. Tom había vuelto. Estaba volviendo. Iba a necesitar ayuda para conseguir su propósito. Sin embargo, los hermanos eran demasiado viejos para detenerlo. Thor había llamado a alguien. Alguien que podía ayudar. Ahogado bajo las oscuras aguas. Su nombre huyó. Vale, Thor está poseído. Ya nos está avisando el manuscrito de que Thor está poseído y por eso llamó a Saga. El historial indica que la conducta de Thor era cada vez más errática. Thor se comporta de forma rara. Con violencia. Venda ensangrentada hallada en la cama de Thor. La sangre aún está fresca. ¿Por qué retirar la venda si aún está sangrando? La cama asignada a Thor está vacía. Esto va mal. No. ¿Dónde está Thor? Si trajeron aquí a Thor para que descansara no estuvo mucho tiempo. Vale, esta es la página del manuscrito que... Aquí. No son poseídos. La presencia oscura los manipula. ¿Lo destruye? Rehabilitación. Pensario. Vale, aquí puedo guardar. Tengo una caja. A ver, ¿qué puedo dejar aquí? Tengo que empezar a usar las bengalas. Tengo 20.000 bengalas. Vale, la munición de escopeta también la dejo. ¿Qué hago? A ver, el mapa me dice que... Tanto... Esto está cerrado. Ya me lo está diciendo. Aquí hay un contenedor que no he abierto, no he visto. Entonces el único camino será esta puerta. Primero voy a ir a por el contenedor. ¿Esto está cerrado? Bueno. No se abre por este lado. Ah, vale. Pues es un atajo. Tor se fue por la puerta de la cafetería. ¿Dónde está Tor? Tor se fue del centro de salud. La puerta que se abrió por este lado, ¿verdad? Eso es. Vale. De la oficina seguramente ya podría acceder a toda esta zona. Estaba cerrada a través de la oficina de seguridad. Estaba cerrada. Podría acceder a través de la oficina, supongo. Para toda esta parte. Y al taller. Más bengalas. Anda que no hay bengalas en este juego. Pasillo largo y oscuro. Mal rollo, ¿no? ¿Está el baño? Esta es la puerta de seguridad. Bien, esta se puede abrir por aquí. Aquí estará la tarjeta llave para abrir estas puertas. Nuestra sagrada organización acepta que pases a formar parte de nuestros honorables miembros. Por lo tanto, te unirás a nuestra noble causa y compartirás nuestros secretos mejor guardados. La ceremonia tendrá lugar un día después de la luna nueva. Como dicta la tradición. Vladimir Blum. No es que los hermanos Koskela estén en la secta. Es que son sus putos jefes. Vale. La secta del árbol te da la bienvenida. Jeico e Ilmo Koskela. A ver. La puerta tiene cierre electrónico. ¿Qué hago con esto? La puerta tiene cierre electrónico. Puerta de cafetería. Sí. Estará controlada de forma remota. Debo encontrar los controles. Ahí, esto es para luego. La secta del árbol. Carta de iniciación de la secta firmada por Ilmo y Jeico o Jaco Koskela. No, pero esto no. Ahí, esto. Jaco y Ilmo dirigían la secta. Podría haberme imaginado que los dos estaban en el ajo, pero esta es la prueba de que Jeico también. Esta frase no tiene sentido. Se podría haberme imaginado que los dos estaban en el ajo. No, debería decir, podría haberme imaginado que Ilmo estaba en el ajo, pero esta es la prueba de que Jeico también. Eso sería más correcto. Carta de iniciación. ¿Aquí? No. Carta de iniciación. ¿Dónde pongo esto? Aquí, ¿no? Porque está firmado y firmado por estos dos. Tampoco. Involucrado. Involucrado. Vladimir Blum. Confirmado. Es sectario. La carta parece reciente. Tiene pinta de que lo reclutaron hace poco. Y aquí nada más. Vale, se pueden abrir las puertas desde aquí. 5 de mayo, luna llena. 12 de mayo, cuarto creciente. 19 de mayo, luna nueva. 27 de mayo, luna creciente. Esto es lo mismo. Vale, me está diciendo cuándo es luna llena. A ver. El 5 de mayo y el 19. A ver, ¿y esto? Bien. Me ha llegado la carta de admisión. Ya soy un miembro más. 2B, Dania. Al viejo y aburrido Vlad. Hola al nuevo y glamuroso Vlad. Me voy a tomar un vodka y unos arenques para celebrarlo. A partir de este mes todo será distinto. 16 del 8. Me ha tocado encargarme del mapache muerto del búnker. Un verdadero antídoto contra la resaca, vamos. Ah, pero es que no lo miraba. Espera, espera. Hay que mirar. Un mal día. En esta puta casa todo se rompe. Y yo venga a arreglar sin parar. La gente mayor no me respeta. Debería pedir un aumento. Vale, hermanos Anderson, tenemos nada. A ver. Falta contraseña. Contraseña. Tiene un orden de registro, claro. Pero oye, son tiempos desesperados. Vale, deducción disponible, dice. Ordenador de seguridad con contraseña. El ordenador controla la puerta que cruzó Thor. Cerrado de modo remoto. Acceso desde el ordenador de seguridad. Contraseña del ordenador. Y ahora se han... Se han desbloqueado todo esto. Bloom espera que sucediera algo en agosto. Hay fechas rodeadas. El calendario muestra las fases de la luna. Sí, sí. Carta que indica que la iniciación es el día después de luna nueva. Creo que puedo averiguar la contraseña. La clave de la contraseña de Bloom se oculta en la oficina. Carta que indica que la iniciación es el día después de la luna nueva. De la luna nueva de agosto. Entonces me voy aquí. Miro agosto. Me deja. Ahora. Y miro cuando es la luna nueva. El 1 y el 30. Entonces dice esto. El día después de luna... No, luna nueva. El 16. O sea, el 17. El 17 de... A ver. El 17. No tengo. Claro, si este que va a dar una fecha. Ah, pues sí. Justamente era esa fecha. El 17 de agosto del 2023. Abrir puerta. Correo. Un acertijo para tu rifle. Soy un pequeño pomo fuera de lugar. Resuelve las pistas y podrás llegar hasta tu espacio personal. Nos encontramos al llegar dentro de una jaula de cristal brillante donde las flores crecen galantes. ¿Por qué te has llevado el pomo de mi despacho? Estoy harto de tus cosas de viejo. Ya me lo estás devolviendo para que pueda coger el rifle. De mañana me voy a cazar venados. Tráemelo o la presa serás tú. Reclutas VIP. Vladimir, no tengo que recordarte que Thor y Odín serían unos candidatos perfectos. Pon más empeño en reclutarlos. ¿Por qué te has llevado el pomo de mi despacho? Dice, soy un pequeño pomo fuera de lugar. Resuelve las pistas y podrás llegar hasta tu espacio personal. Tienes que encontrar el pomo. No veo ningún pomo que esté fuera de sitio. Ah, esta puerta no tiene pomo. Ah, esta. Vale. Entonces, tengo que encontrar el pomo y dentro del pomo está el fusil de caza. Mierda. El cuerpo es del revés. Ah, lo que me faltaba. Acá. Sablo. Tienes que encontrar el pueblo. No hay parte que está atrapando al pueblo. Uau, no hay parte que está atrapando al pueblo. Por la santa. No hay parte que está atrapando al pueblo. Y ha soltado ¡Hala! ¡Le da metido por la boca! ¡Qué mierda! Vale, pues sí que es útil En ese caso sí es útil las bengalas Tengo que hablar con Thor Esto lo ha hecho Thor Objetos perdidos Manoplas hechas a mano Un cuaderno lleno de menús diarios Una bonita pluma chilográfica Un antiguo pasador para el pelo ¡Qué preciosidad! Pregunta sobre direcciones a tu amiga Rose He encontrado una caja de munición de fusil de caza en la cafetería Rose, creo que te has vuelto a dejar algo Deberías tener bastante más cuidado Consejito de Vlad Otro entusiasta de las armas Guárdalo todo bajo llave Ven a verme cuando puedas y te la doy He comprado el té que decías que te gustaba Si quieres te hago una taza Vale, dice que hay munición aquí en la cafetería Vale, dice que hay munición aquí en la cafetería ¿Salida? ¡Vuelve! ¡Thor! ¡No te vayas! ¡Thor Anderson! ¡Sal de ahí inmediatamente! ¡Ese agua no te hace bien! ¡Thor! ¡Espera! ¡Cintia Weaver! ¡Sé que eres tú! ¡Ese comportamiento es intolerable! ¡Deja que se vaya! ¡Thor! ¡Thor! ¡Kanjis! Vale, rescata a Thor de la superposición Entra a buscar la entrada y hablar con Rose en el estanque Rose se va para allá Pero antes de ir Antes de hacer todo esto No he terminado ¡Vamos a buscar la entrada y hablar con ¡Vamos a buscar la entrada y hablar calmamos! ¡No puedo después! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a buscar la entrada y bailamosVer Tengo que resolver lo del rifle, que quizá me venga bien. No, 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 no. Vale, a ver qué dice, medios, esto no lo había visto. Y ha perdido la cabeza, debo llegar hasta ahí. Por eso sabía que el martillo que estaba clavado era de Thor. Es que esto tenía que haberlo visto antes. Vale, lo que quería ver es esto. Soy un pequeño pomo fuera de lugar. Resuelve las pistas y podrás llegar hasta tu espacio personal. Nos encontramos al llegar. Dentro de una jaula de cristal brillante donde las flores crecen galante. Vale, jaula de cristal brillante será un jarrón. Dice, nos encontramos al llegar. ¿Significa que está en la entrada? En la entrada hay un jarrón que a lo mejor hay que romper. Y está el pomo dentro. A lo mejor en la recepción. O en esta parte. Voy a probar aquí. Un jarrón, aquí hay un jarrón. Un jarrón, aquí hay un jarrón. Un jarrón. sin dispararle. Vale, es que no sé si esto es la entrada. Sí, tiene que ser la entrada porque está aquí, está la recepción. Nos encontramos al llegar. Mira. Vota como alcalde a Setter. Setter no se asienta, el alcalde gana. Únete al alcalde Setter en el Salón Suomi en Watery. Aquí está el pomo. Pomo de la puerta, vale. Ya lo tengo. Vale, ahora colocamos el pomo. Otra página. Ilmo estaba nervioso. Le sudaban las manos. Bajó el teléfono. Mulligan no contesta. Jaco sacudió la cabeza y señaló su propio teléfono. Thornton tampoco. A Ilmo no le hizo gracia. Tampoco nadie contestaba el teléfono en el taller de Watery. Algo pasaba. Algo pasaba. Tenía que ser el escritor. Tenía que serlo. Las luces del motel Elderwood Palace brillaban en la oscuridad, mientras los hermanos Cosquela esperaban agazapados frente a él. No podían esperar más. Sabían que Saga había venido a Watery a ver su caravana. Esta era su única oportunidad de actuar sin causarle daño. Ilmo se alzó y una multitud de máscaras de venado le miró. De acuerdo, es la hora. El escritor es el objetivo. Acabad con él y todo habrá terminado. Disparad a la gente solo si es necesario. Es nuestro momento de gloria. Velamos en la noche. La multitud respondió murmurando el cántico. Ilmo se volvió hacia el hotel. Vio al compañero de Saga en la ventana. Y dio una palmada a su hermano en el hombro. Los hermanos se pusieron las máscaras. La secta del árbol estaba lista. Vale, ¿qué tenemos aquí? En el lago. Thor desapareció en el estanque. Es otra superposición. Tiene que ser. ¿Pero cómo entro? Intiator. Ritual de superposición. Es otra vez lo mismo. Encontrar qué ritual, hacerlo, entrar y matar a algún jefe que esté dentro. Sé feliz allá donde estés. Vale, no puedo porque no tengo espacio. Voy a ir. A ver dónde está. A ver qué he suelto. 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 No tengo espacio. Por aquí. Pero es que ocupa cuatro espacios. Eso significa que el rifle este es, por ahora, el arma más potente, seguro. A ver cómo lo hago ahora. A ver cómo lo hago ahora. Estaría bien activar todos estos huecos. Ya lo he guardado rápido. Ya no puedo volver a guardar aquí. Siempre se me olvida. Vale. Estoy empezando a pensar que lo de las cizallas me las he saltado en algún punto del juego. Vale, dice, hablar con Rose en el estanque. Ahí está. ¿Qué le ha pasado a Thor? ¿A dónde fue Thor? ¿Qué quieres decir, Saga? Thor está descansando en el centro de salud. ¿No te acuerdas? ¿Qué? Si lo hemos visto meterse en el lago. Vale. ¿Me tomas el pelo? ¿O es esta historia una vez más? Ya. Ya. Vamos a calmarnos un poco. Miente. Eso es evidente. ¿Por qué? Perfil de Rose. Rose miente. Rose vio a Thor entrar en el estanque. ¿Por qué me miente? La misión secreta del afán número uno de Alan. El héroe dirá, Wake ha vuelto. Todos somos personajes de esta historia. Madre mía. Yo no soy su maldito personaje. Pero puedo usar esa frase para que Rose deje de mentir. Wake ha vuelto. Cintia Weaver. Cintia se llevó a Thor. ¿Qué le ocurrió a ella? Si la oscuridad se mete en tu cabeza, tus ideas se desordenan. Metí su bombilla en la caja de zapatos. ¿Qué es una señora de las bombillas sin bombilla? Rose habla de Cintia o de ella. O de ambas. Wake ha vuelto. Rose. Wake ha vuelto. ¡Ay, Dios mío! ¡Tú eres la heroína! ¡Has venido a salvar a Alan! ¡Qué tonta! Y yo intentando evitar que fueras al centro de salud. Cuando se les fue la cabeza, encerré allí a Thor y a Gale. No quería que te hicieran daño. Antes de que me olvide, esta es la página que Wake me pidió que te diera. Ah, y necesitarás mis llaves para moverte. Vale, otra página y las llaves. Saga pulsó el selector de la gramola. Colocó el disco que faltaba. Sin la ayuda de Odín nunca lo hubiera encontrado. Por la ventana del jardín, una luz entró a raudales. La historia de terror me ganó con Thor. Debo rescatarlo. La llave de esta superposición es un disco de los All Gods of Asgard. Odín sabrá algo. Saga pulsó el selector, el disco que faltaba. Esto es lo que acabamos de escuchar. Esto es del ritual. Tengo que reproducir un disco para abrir la superposición. Otro ritual. Debería hablar con Odín. Saga pulsó el selector de la gramola. El disco que faltaba ha vuelto a su sitio. No lo habría encontrado sin la ayuda de Odín. Allí en pie Saga se sintió vulnerable. A la espera de que las sombras cobraran vida. La aguja crepitó sobre el vinilo. Y la canción comenzó a sonar. Odín mencionó que se había compuesto para ella y su madre. La forma de disculparse de su abuelo. El lamento de un anciano. Con el corazón roto. Que se hundía en la oscuridad. Odín también dijo que la canción sería una manera de conocer a Thor. Un camino para encontrarlo. Una luz entró por la ventana del jardín. Allí había desaparecido Thor en el estanque. Saga sabía lo que tenía que hacer. Vale. Volvemos a perfiles. Y a Odín. El disco. La página habla de un disco perdido. ¿Sabes dónde está Odín? La pasión me poseyó. La furia me condenó. Tu abuelo compuso la canción como una disculpa. A tu madre, Freya, y a ti. Thor es como una tormenta. Cuando se marchó contigo, tu madre hizo lo correcto. Aunque le partiera el corazón a tu abuelo y a mí. Escucha la canción, Saga. En ella se cuenta todo. Thor solo grabó un disco. Lo conserva en el museo. ¿Sabe el nombre de mamá? Dice que mi madre me llevó consigo cuando aún era un bebé. En caja. Sigamos por ahí. El disco está en el museo. ¿Qué tenemos aquí? Wake le dijo a Rose que buscara a la heroína. No ayudará... No ayudará a nadie más. La página dice que el disco abre la superposición. O es ella la que lo dictamina. ¿Soy solo una marioneta de la historia? El disco. Solo existe una copia del disco. Thor lo guardó en el museo de la residencia de ancianos. Guardaron el disco en el museo. Debe de haber sido importante para ellos. Ey, voy a hablar con esta. Deberíamos evacuar a los habitantes. Tienes que sacar a los habitantes de aquí. Es peligroso. A ellos esto les resbala olímpicamente. Han llevado una vida muy intensa. Aguantan lo que les echen. Pero ya les he dicho a todos que esperen en el punto de reunión en el porche principal. Hacemos simulacros cada pocos meses. Lo hacen de maravilla. Es impresionante lo bien preparado que está todo. Ella es costumbre. ¿Te comunicas con Wake? Wake está bajo custodia. ¿Cómo mantuviste el contacto? Me deja mensajes en lugares estrambóticos. Como el periódico, libros... Una vez incluso usó una nube para escribirme. Si es muy importante. Me lo dice en sueños. Ya. ¿Y qué es lo que te dice en esas nubes? Pues cómo ayudarlo. Cómo mantenerme a salvo. Retetas ricas. Formas de matar poseídos. De todo. Últimamente he encontrado páginas escritas. Así que creo que está con un libro nuevo. ¡Qué emoción! Wake te dice cómo matar a los poseídos. ¿Te ha contado cómo matar a los poseídos? Pues claro. Tú eres la heroína, así que estarás bien al tanto. El secreto es llevar contigo una luz potente, además de los métodos habituales de violencia extrema. Fácil. Lo peor es esconder los cuerpos. Sinceramente no sé cómo actuar ante algo así. Solo hago mi parte, amiga. ¿Dónde está Thor? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le acaba de pasar a Thor? Lo tiene Cintia. Sabía que alguien le estaba comiendo la cabeza a Thor. Al agua de aquí le ocurre algo. Las tuberías hacen cosas raras, escupen una cosa negra. Seguramente también es cosa de Cintia. ¿Está Cintia relacionada con la secta del árbol? Uy, no. Ya no está el horno para bollos. Pero antes era la mejor defensora local frente a las fuerzas de la oscuridad. Bueno, después de Alan. Supongo que al final no pudo más. Rose. Thor siguió a Cintia porque lo confundía, le afectaba la cabeza. ¿El disco? No. No puede ir en el disco. Tiene que ir en Cintia y Thor. ¿Por qué está Cintia tan empeñada en quitarse a Thor de en medio? Hechos o ficción. Odín. Mamá se fue del pueblo conmigo por culpa de Thor. Thor quería disculparse, pero no llegó a tener la oportunidad. Relación con Thor y Odín. A juzgar por lo poco que me contaba mamá es totalmente posible. ¿Será cierto? ¿Qué hizo Thor para que mamá huyera? ¿Por qué se fue mamá? Tecta del árbol. Rose. Wake le ha enseñado cómo matar a poseídos. Ella cree que está trabajando para él. Rose Merigold. No es sectaria. Excéntrica es un rato. Bueno, excéntrica, más que excéntrica, está como una cabra. Está loca, ¿eh? Pero no creo que tenga nada que ver con la secta. Vale. Buscar el disco en el museo. ¿Puedo pasar? Vale, el museo estaba aquí en la entrada. Era... No. Estaba... Pero antes de recoger el disco y todo eso, mira, que hay una conversación. Antes de recoger el disco, como ya tengo la llave, todas estas puertas que ponen puertas cerradas, esta, esta, todas estas... Ya puedo entrar. Lugar de interés. Va a estar ahí. Que eres. es aquí el disco tiene que estar aquí bueno, no, este es el museo de Alan entonces no es este, no es este sitio vale, pero yo creo que antes de buscar el sitio voy a hablar con toda la gente hay una conversación nueva por esta gente está salida Mandy May ¿dónde? ¿cómo ha podido ser? ¡ah no, Mandy May! ¡ah no! deja de lloriquear, Norman no es nada tan solo me he dado en el dedo al tejer este monstruo de manta ¿hay más habitantes desaparecidos? ¿han aparecido todos o falta alguno? faltan ¿acti? ¿gail? ¿cintia? si no han llegado ya es que no vienen la puntualidad es importante a propósito nuestro servicio nocturno de café descafeinado lleva casi media hora de retraso háblame de cintia weaver alguno de vosotros ha notado algo raro en la señora weaver solo que Thor no deja a esa pobre mujer tranquila a ese animal solo le interesa una única cosa cintia se ha vuelto una sargento nada en el estanque, Norman bebe un poco de agua, Norman a Norman MacDonald nadie le da órdenes vale, queda en el porche yo estoy encantado de salir de esa casa que raro que a pesar de haber vivido toda la vida en Bright Falls no recuerde este edificio la casa siempre ha estado aquí, Norman ¿recuerdas cuando esa pobre niña Nora se ahogó en el búnker? a los Anderson les salió tirada porque está encantada uno se lleva lo que paga he oído tu programa de radio oh, hola ¿eres Pat Main? del programa de radio me temo que sí y tú eres la agente federal de la que hablan todos ¿tendrás algo de tiempo para concederme una entrevista? no, no puedo ahora tengo muchísima prisa pero me encanta tu programa muy educativo gracias mi lema es jamás sacrificar la calidad nos gustaría mucho verte un día por el estudio a la audiencia y a mí ahora sí se le acabó por el final del pasillo hay otra conversación no sé con quién este tiene que ser el museo o no no, un pingo pues no sé dónde estará el museo con quién hay otra conversación aquí que no veo a nadie este es el final a ver no es esto esto tampoco el centro de salud la conversación es otra vez con Rose ¿puedo hacer algo para ayudar a la heroína? no ¿entonces con quién? a no ser que esté en el piso superior va a estar arriba por cierto sótano no me había fijado de que había un sótano ya ve lo de yo de Rose se abre sí aquí aquí recuerda comprar más fusibles mucho más el equipo es tan viejo que los revienta sin parar vale otra otra página del manuscrito qué raro que hay un sitio para grabar aquí gracias siempre muchas gracias muchas gracias Estará cerrada por fuera. Rose, fusible de recambio bajo llave. Ahora, porque alguien no para de robarlos. El código está en el cuarto de la lavadora. Vale, otra página más. M. Telwood estaba hasta la mismísima coronilla. Llevaba toda una vida viviendo entre aquella ruda y miserable horda de ignorantes que se pasaban la vida de cotilleo en cotilleo y hurgándose la nariz. Masticando con la boca abierta, no lavándose las manos al volver del baño. Tocando cosas. Tocándolo todo. El mundo se iba a la mierda. Día tras día, las cosas más bonitas de la vida de Brightfall se pudrían y se echaban a perder para siempre. Un día, se vengaría y todo cambiaría. Emmett había imaginado muchas veces la forma en que los iba a hacer pagar. Alimentó su propia ira con sumo cuidado. Avivó su fuego. Ahora toda aquella sórdida y babeante turba lo sabía. Trataban de tocarlo con sus sucias manos. Les daría su merecido. Los zurraría hasta que dejaran de moverse. Luego se lavaría las manos con un fuerte desinfectante antibacteriano. Y los problemas de Barry con los artistas. Antes, Wheeler había sido el agente de un célebre escritor maníaco depresivo, Alan Wake. Wake sufría ciertas adicciones. Impulsos suicidas intermitentes. Wheeler había sido testigo de ello. Wheeler gastó una fortuna en un buen psiquiatra. Logró convencerse de que todas aquellas pesadillas que culminaban con Wake ahogándose a sí mismo no eran más que imaginaciones. Desorden por estrés postraumático. Ahora tomaba pastillas para alejar a las sombras. Pero los Anderson eran otra cosa. Las pesadillas habían empezado a reaparecer. O quizás fuera el aire cargado de sustancias. Wheeler esperó que fuera esto último. Los Anderson eran unos vegestorios. Unos vampiros. Tras cada concierto y cada fiesta posterior, tardaban semanas en recuperarse. Y jamás lo hacían por completo. Cada vez que ocurría, Wheeler se esperaba siempre lo peor. A ver, voy a colocar los manuscritos en su sitio. ¿O no? No, hay que colocarlo. ¿Se puede abrir? ¿Ven estas cosas en las noches de cine? ¿Qué cosa? No sale nada. ¿Qué se supone? ¿Que está viendo una película? ¿Qué narices está pasando? Creo que se supone que debería estar viendo la película. Pero no está saliendo nada. Y como no se puede volver a dar, pues... No lo hemos perdido. Lo que sea eso... La casa de Zayn, el célebre realizador, crea una columna artística en Bright Falls. Thomas Zayn, nacido en Finlandia como Thomas Zayn, y su compañera Bárbara Jäger, nacida en Finlandia como Baba Jackala, acaban de crear una comuna de artistas aquí, en Bright Falls. El señor Zayn ha comprado la vieja mansión a las afueras de la localidad y la pareja ya se ha instalado allí. Tanto a nivel nacional como internacional, el señor Zayn es un conocido y respetado realizador cinematográfico. Una pujante estrella a la que ya comparan con Stanley Kubrick o Ingmar Bergman. Nightless Night, su film anterior, ganó varios galardones cinematográficos europeos. Ahora, el señor Zayn está filmando un largometraje titulado El Poeta Tom. Al hablar con él, el señor Zayn rebosa carisma y grandes sueños, como el de construir un hotel y un estudio cinematográfico en la zona. Ya tiene hasta el nombre del alojamiento, Hotel Ocean View. A título personal, he de decir que ese nombre suena bien. De cumplirse los sueños del señor Zayn, Bright Falls saltaría a la fama. Los miembros de la comuna lo apoyan totalmente y ven a Zayn como alguien que merece ser venerado o al líder de una secta. Alguien que guiará el rebaño a la expansión de la conciencia para alcanzar con ayuda de... Con ayuda de setas mágicas, entre comillas mágicas, un estado superior de inspiración artística. El registro de Bright Falls no pretende fomentar el uso de drogas ilegales. Pero esperamos que el señor Zayn convierta nuestra localidad en un punto de referencia en el mundo del arte. Vale, se supone que eso se abre con un código. Cynthia Weaver jamás se alejaba de su farol. Había alguien en el baño con ella. En la oscuridad. El agua oscura acabó entrando en ella. Ella gritó. Cynthia Weaver odiaba ser vieja. Antes era enérgica, una luchadora. Y ahora, sin embargo, el cuarto de baño la asustaba. Temía romperse la cadera, como Norman. Cynthia siempre tenía su farol cerca para mantener alejada la oscuridad. ¡Ay, cielos! ¡Mi farol! Creo que lo he perdido, dijo ella. Esto te dibujará una sonrisa en el rostro, querida. Respondió una voz, una voz masculina. Había alguien con ella en el baño. En la oscuridad. La bombilla se había fundido. Hacía días que quería cambiarla. ¿Cómo podía haberse olvidado? Se había resbalado al salir de la bañera y se quedó tumbada dentro de ella. Alzó una mano. Algo iba mal. Había demasiadas manos allí. En un negro vacío, sin sentido de arriba o abajo, sumergida en el agua. Una silueta lóbrega la empujó hacia el fondo. El agua oscura se abalanzó sobre ella. Gritó, pero solo emergieron burbujas. Esto conecta con la otra parte. Solo me faltaría encontrar el código. Vale, a ver qué decía esto. Que el código estaba en la lavandería. El código está en el cuarto de la lavadora. Vale, primero, en control de la lavadora. No puedo pasar. Pero esto es el principio. Aquí, aquí está el cuarto de la lavadora. Así que el código tiene que estar aquí en alguna parte. El código es 273, Robus. Si ves esto, recuérdales a los lugareños que no toquen mis cosas. Creo que me odian. 273. 253. 253. 254. Un fusible Vale ¿Para qué? Un fusible Vale Puede ser útil Claro, es que no sé para qué Simplemente entrado en el sótano porque sí Vale, ahora a ver cómo salgo de aquí He mirado el mapa A veces el mapa me indica Cosas que no he recogido Pero aquí parece que está todo Ah, no, mira, ya sabía yo ¿Pilas? Mira, sí me interesa Ah, se me había olvidado Ahí, ahí Recogí una cosa pero no la otra Ahí las bengalas no me interesan No, aquí Y ahora sí estaría todo Vamos a subir Esto Otra página Anda, aquí en la canchita de páginas ¿Qué hay? Odín Anderson se revolvió en la cama Lo veía todo borroso Difuso Se sentía asfixiado por un océano de oscuras aguas A pesar de la neblina Distinguió a Saga Odín se sintió inútil Deseaba poder contarle cuánto se reía Cuando le hacía muecas de pequeña Demasiado pequeña para acordarse Odín solía bromear Diciendo que Thor era su abuelo Pero el padre de todos era él Sonrió al recordarlo Odín era el más amable de los hermanos Anderson Thor no tenía paciencia Era más volátil Los hermanos reñían mucho Pero eran inseparables Ahora Thor había desaparecido Arrastrado por la oscuridad Odín podía sentirlo El tiempo se les agotaba Vale, a ver Aquí hay una puerta cerrada Solo una Y arriba y tres Habitaciones destrozadas Y piscinas vandalizadas Los fans se enloquecen con la gira Ragnarok De All Gods of Asgard El grupo de rock De rock and roll All Gods of Asgard Está sembrando el caos A su paso por las principales ciudades De los Estados Unidos Dentro de su gira Oportunadamente ya bautizada Como Ragnarok La banda está rompiendo Récord de venta Sus sencillos Coronan las listas de éxitos E incluso llegaron a agotarse Las entradas De su concierto De Long Beach, California Muere uno de los miembros De All Gods of Asgard Los All Gods of Asgard La legendaria banda De heavy metal Llora la pérdida De Bob Balder Su mítico Y cuasi divino guitarrista El gordo Bob Como se le llama Irónicamente y cariñosamente Murió A causa de ciertas Complicaciones relacionadas Con una enfermedad grave Bob Gran pacifista Además de músico Deja atrás a sus compañeros Odín Y Thor Anderson Y una legión De entristecidos fans Al preguntarle Sobre la pérdida Thor Anderson contestó Dejadme en paz Valder ahora está En Valhalla Tras luchar Como un euro Contra el cáncer Bob tenía Un alma demasiado hermosa Para este mundo Añade Odín Con esta pérdida Se abre un incierto periodo Para el grupo Y su próximo álbum La música rock Habla del antiguo Lenguaje del álbum Afirma el cantante principal De All Gods of Asgard Estoy sentado Con los hermanos Anderson Del célebre grupo All Gods of Asgard En el vestíbulo De un hotel De tercera En algún lugar Del centro de Detroit Los ajetreadísimos Rockeros Inmersos En su gira Ragnarok Apenas Pueden dedicarle Unos minutos A este joven periodista Antes de correr A la prueba de sonido Para su concierto De esta noche Vale Pone P No sé quién es P Es el entrevistador Pero al final Pone no Vale P Os han recibido Como esperabais Thor Mucho mejor Los fans Entienden nuestro rollo Entienden de rock and roll Y lo viven con pasión Saben que no nos andamos Con Censurado Odín Qué gran verdad Censurado P ¿Por qué Hacéis lo que hacéis? Thor Risa estrepitosa Veo que eres nuevo En esto colega ¿Por qué todos Hacen lo que hacen? Por la grolia Y la fama Por el dinero Y el sexo Porque igual Hay algo en su interior Que van a reventarles Los censurados Sesos Si no empiezan a usarlo Odín Eso es sin duda P Interesante respuesta Qué me decís de la música Que tiene la música Que os impulsa tanto Thor Venga Censurado Cada dos palabras Dicen un taco Eso No hace falta preguntarlo Hermano No puedo más Me aburro Larguémonos Odín Lo siento Es así de impaciente Cuando se levantan Para volver al autocar De la gira Que les espera afuera Los dos excéntricos rockeros Se vuelven por última vez Thor La música El rock and roll Sobre todo Habla El antiguo lenguaje Del alma Amigo Se lleva dentro Un don divino Que sale en forma De una Censurada Tempestad De rayos Y truenos Vale Este es el El museo Se han llevado el disco Enmarcado por los All Gods of Asgard En conmemoración De la única edición Del sencillo inédito Angers Remorse Se lo han llevado Angers Este es Ah pues no Estaba adentro No está No está No está Ella me dirá Donde encontrarlo No está Vale Al tablero Casos Los hermanos Anderson Falta un disco Del museo El disco Ahí va El disco que falta es único Los demás son todos bastante populares Pues falta el disco Tengo que hacer Perfiles Perfil de Cintia Thor Anderson Cintia fue directa a por Thor ¿Por qué? Encargarse del asqueroso Anderson Mi corazón roto Cancelada Aparecieron las primeras boteras Demasiada tarde Retirada de su propio caso La presencia oscura usa a Cintia Para evitar que yo hable con Thor Angers Remorse ¿Dónde está Angers Remorse? Exaltada Como una goven enamorada Un cliché del rock and roll A que las sombras cobran vida Un regalo Impulsos suicidas intermitibles Ella tiene el disco Puedo sacárselo Angers Remorse ¿Dónde está? Angers Remorse ¿Dónde está Cintia? Ahogado bajo las oscuras aguas Demasiadas manos El cuarto de baño lo asustaba Suspendida antes de tiempo Grito Una residencia de ancianos En el baño En la bañera El disco Angers Remorse Está en el cuarto de Cintia En el baño Deducción disponible Falta antes de eso Odín Angers Remorse ¿Quién se lo llevó? Nuestra pena Es el corcel pálido Thor Hermano Esa canción expresa El amor de Thor por ti Por eso la quiere Cintia Para hacerle daño Ella hizo que Thor La deseara Luchamos contra un arpi Hace años Ahora ha caído En las redes de otra Y puede que lo perdamos Un Anderson menos No lo voy a permitir Cintia tiene a Thor En la superposición Angers Remorse Es la clave para entrar Necesito que Cintia Me diga dónde está Vale Volvemos al tablero Y tenemos Cintia quería el disco Thor habría hecho Lo que hubiera pedido Esto tiene que ser aquí Cintia y Thor Thor le dio el disco a Cintia Ella es la única Que puede decirme dónde está Cintia intentó ahogar El disco en la bañera ¿No? Ah, no, va aquí En el disco, claro Una bañera Un estanque Un lago Hay un hilo conductor Cintia intentó ahogar El disco en la bañera El disco estaba en la bañera De la habitación de Cintia Por último Cintia sedujo a Thor Para alejarlo de mí Debo averiguar Dónde escondió Cintia El disco Eso ya lo hemos averiguado Es que Depende del orden En el que haga las cosas Pues descubres una cosa Antes o después Pero bueno Sabemos que está en la bañera Vale, a ver Sigo sin saber La conversación esta De dónde sale Estamos en la segunda planta Que no hay nada Aquí está la habitación de Cintia Y esto tiene que ser el baño Antes voy a ir A esta puerta A hablar Con quien sea Acti No sé quién es Acti Y la habitación de Gail Pues vamos allá Vimos Vale Ah no No puedo abrirla Esta puerta No se puede abrir ¿Has oído hablar De la secta del árbol? ¿Sabes algo sobre La secta del árbol? Sí Sí Quien busca un abeto Al final Se da de bruces Con un enebro Bloom era uno De ellos Ha pateado al vacío No me gustaría ponerme En sus zapatos Aunque me gusta mucho ¿Dices que Bloom Estaba en la secta? ¿Cómo sabías Que Bloom Era de la secta? Oh El zorro Tiene recursos Búrlate De un viejo Y te tragarás Tus palabras A Bloom Le gustaba hablar Le voy a ir Habitación de Gail Es Esta que está Otra página La construcción De la residencia De anciano Valhalla Con las ventas De su álbum De grandes éxitos Creó una fundación Invirtió En una residencia De ancianos Esos vegestorios Se lo habían ganado Una vieja mansión En Bright Falls Wheeler habló Con un contratista Para reconvertirla En residencia De ancianos Ahí Wheeler Se sentía en paz Consigo mismo Tenía un corazón De oro Sin rastro de culpa Dejó que aquellos Contratistas Hicieran su trabajo Y volvió a Nueva York Él había cumplido Borrón Y cuenta nueva Los contratistas Creían que Wheeler No volvería Así que se quedaron Con el dinero Y se esfumaron Con la llegada De las lluvias Aparecieron Con las goteras Nada más Voy a volver a probar Pero No Esa puerta No se puede abrir Malditas luces Ah No puedo abrir Ahí está Llorar Es inútil En el lugar oscuro Lo que ha ocurrido Ha ocurrido Ah Pero el problema No se parece A esto Puedes bajar Al sótano Y comprobar El generador Ahí está Por eso Nadie me atacó En el sótano Lo que necesito Del sótano Es el fusible O sea Ya he ido Ya he recogido El fusible Entonces En cuanto encuentre El generador Simplemente Habrá que colocar El fusible Y ya está Pero ahora Si me van a atacar Vale El sótano Se sale Por el otro lado Se sale Un fracaso ¡Vaya acá! Ah Me dio Error del juego Fallo del juego Total Adiós Unidad, ¿no? Alguna vez No me puedo mover Sigue bajando Habrá un punto En el que muera O tendré que volver A cargar la partida Está claro Que tengo que grabar Constantemente Nada Esto sigue bajando Bajando Hace dos minutos Bien Mira Clavado Hace dos minutos Estará grabando Estará cargando La partida No Uff, todo lo que tarda, venga. Malditas luces. Cintia se llevó el disco y yo lo he devuelto. Sin luz el lladero no se... Llorar es inútil en el lugar oscuro. Sí, sí. Al sótano. Lo que ha sentido ha ocurrido, ah. Pero el problema no se parece... ¿Quién está? Vale, a ver. No sé si intentarlo otra vez así o matar primero a esta gente. Vale, eso tanto antes no... Ah, mira. Mira. Ah, es que llegué. Llegué tan rápido. Llegué tan rápido que ni siquiera había cargado la zona. Por eso me caí. Y por eso había aquí un... Una pared. ¿Qué es eso? Eso ya lo he visto antes. Todo esto ya lo he visto antes. Aquí está. Es fusible. Eso es. Listo. Vuelto la luz. Es... Guardar. cuando hay luz esta gente ah siguen aquí aunque haya luz voy a intentar pasar de todo esto no carga ahora es imposible saber donde se esconde el diablo el sótano gracias eh si el sótano cuando pasas de él como no ha hablado contigo toda la conversación te la vuelves a repetir otra vez aquí el llavero de rose vale antes de ir a ver antes de ir al cuarto de baño se ve este juego está fatal ¿va a cargar o no va a cargar? una presa a cintia le iba a la ingeniería ah ahora una presa la presencia oscura usa los recuerdos de la gente sus miedos y los corrompe hoy he bajado al sótano a comprobar las luces no me fío de lo que haga Bloom es un lento aunque cada vez me cuesta más alcanzarla no podría seguir así mucho más adiós a la lámpara de Tom la que tenía el ángel le encantaba esa lámpara desapareció de mi cuarto la oscuridad está aquí tras todos esos años se llevó la lámpara de Tom lo sé la luz se va con más frecuencia ahora es imparable yo sola no puedo hacer nada ya no es que no me queda nada de Tom no es que no es que es lo que voy a hacer no, no sé qué es lo que voy a hacer necesito la lámpara de vuelta necesito a Tom de vuelta las sombras se mueven ya no queda luz ni lámpara no consigo salir de la habitación alguien ha cerrado la puerta ¿habré sido yo? igual ha sido Tom la habrá cerrado para mantenerse para mantenerme a salvo no he visto hombre más considerado Bárbara no se lo merece a Tom le convienen otras más otras cosas ¿dónde estará su lámpara? antes la tenía yo se la ha llevado a fin de cuentas era suya las sombras se mueven esto lo he escrito yo tonterías no hay sombras solo estamos nosotros Tom y yo para siempre cuando estaba allí encontré algo gracioso un artículo de periódico sobre Tom pero se referían a él como cineasta Tom no hacía películas era poeta un magnífico poeta rebusqué por ahí y encontré un equipo de grabación que supuestamente también era de Tom ¿qué ha pasado? esto no está bien sé que no está puede ser que la película solo funcione cuando ahora cuando las luces están apagadas puede ser claro es que yo no tenía que haber ido al sótano antes tenía que haber ido ahora una entrada del diario de Cintia estaba asustada oía susurro los miedos de Cintia le hicieron vulnerable por eso se convirtió en una poseída para luego y para luego perfiles de Cintia Cintia tenía relación con un tal Thomas Sein ¿Quién es? Tom había vuelto Tom tenía enemigos en un lujoso hotel solo su imaginación y los pesadillas habían empezado a reaparecer Cintia Weaver sonrió ¿Antiguo amor? quizá Tom estaba poseído nada más ahora sí que se ataca con cualquier cosa ¿una central eléctrica? para gustos los colores un farol ¿lo usaba Cintia para protegerse? ¿sabía de la presencia oscura? creo que necesito un poco más de contexto me da a mí que la mujer de esta foto no era la preferida de Cintia Thor un romántico ¿eh? para una mujer muy especial de caja de bombones de Thor a Cintia va aquí parece que Thor estaba bien pillado por Cintia vale vale yo creo que otra página Cintia Cintia se encargaría del asqueroso de Thor Anderson siempre dando a los demás con su martillo se lo había buscado a ver las mejoras del arma puedo mejorar ¿qué? los pilotes clavados en el enemigo atraen las balas cercanas no puedo hacer nada página del manuscrito Cintia y Tom Cintia Weaver esbozó una sonrisa que sin su farol estaba perdida tonterías se sentía tan exaltada como una joven enamorada Cintia había estado enamorada de Thomas Sein pero Tom solo tenía ojos para Bárbara Bárbara eran malas noticias Tom se dio cuenta al fin Cintia estuvo a su lado para reconfortarlo y cuando él se marchó Cintia esperó durante años ahora Tom había vuelto a su lado ahora por fin estarían juntos verían el mundo ella siempre había querido ver Nueva York y allí estaban ahora en un lujoso hotel ella dibujó una bañera sería como Bárbara no mejor entonces se hundió en el agua oscura en Tom Tom tenía enemigos que conspiraban contra él Cintia se encargaría de ese asqueroso de Anderson ese Thor al que tanto gustaba dar a los demás con su martillito él se lo había buscado lo que sea por Tom y ahora sí ahora lo de siempre destruimos esto nos llevamos el disco poner el disco en la gramola de qué gramola dónde hay una gramola la gramola de ¡Suscríbete! ¿El mapa me dirá algo? ¡Está aquí! Están dentro de la casa ¿Dónde hay una grámola? No me acuerdo Aquí, aquí está Ah, no, no, esto es una... No, no, parecía Va a estar por aquí ¿Dónde están todos los bichos estos? ¡No, no, no! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? He subido al techo Y no puedo salir Ahora el problema es ¿Cómo bajó de aquí? Puede que volver a cargar la partida Lo que dijesen Sus cartones Esa noche No cae Ah, qué rabia A ver 18 minutos 12 minutos Oh, qué rabia Vale, 12 minutos de juego No me digas Que esto está dentro del... En el sótano Ya verás La última vez que grabé esto Fue en el sótano Cuando puse el fusible Qué desastre de juego nichts No me digas 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 OTH No me digas No me digas Lo que hablo Así Guén정 Né Digo Que Lo que quieras Tú Por Espind No. Ok Digo No me digas Que Que Next Niga Li Post location Entre Yep final, el sótano, ahora está puesto, sí, está puesto el fusible, ahora sí, voy por aquí ves, ahora sí vemos la película y está la película de Tom y está la película ya está, ya la hemos visto no... era... la puerta no se puede abrir ni desde este lado ni desde el otro vale, vamos a ver no, en medio no la puerta cerrada no recuerdo que estuviera cerrada vale, ahora en esta planta, nada, era arriba entrar ya directamente en la habitación de Sinti para ver rápidamente una central eléctrica para gustos, los colores un farol ¿lo usaba Cintia para protegerse? ¿sabía de la presencia oscura? creo que necesito un poco más de contexto me da a mí que la mujer de esta foto no era la preferida de Cintia lo voy a leer voy a recabar información pero sin leerlo me lo leí antes ¿una presa? ¿a Cintia le iba la ingeniería? Cintia se encargaría del asqueroso de Thor Anderson siempre dando a los demás con su martillo se lo había buscado a ver perfiles Cintia Tomás esto no lo saltamos Tom esto no lo saltamos tablero a ver Tom tenía enemigos que conspiraban contra él Cintia se encargaría de ese asqueroso Anderson Cintia y Thor esto va aquí una entrada del diario de Cintia estaba asustada esto supongo que también aquí y caja de bombones de Thor listo Thor no se está convirtiendo en poseído pero Cintia lo está corrompiendo ¿pretende alejarlo de mí? vale ahora ahora hay que recoger el disco nos saltamos esto vale poner el disco en la gramola ahora ¿dónde había? en esta casa había algo para grabar lo primero que voy a hacer es grabar voy a hacer que empiece a aparecer a pasar algo así está en la primera planta está en la primera planta y ahora buscar la gramola esto ya lo vi eso ya lo vi yo me imagino que está abajo que es donde están todos todos los bichos todos los poseídos están abajo ¿qué es esto? ¡¿qué es esto?! ¡¿no se hace más? ¡¿qué es esto?! ¡¿no se hace más?! ¡¿an faltar?! ¡¿ya se hace más?! ¡¿y yo?! ¡¿sus?! ¡¿manada de gatos?! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué poner carteles! ¡Las sombras entraron en trompa! ¡Esto es zona segura! ¡Las sombras entraron en trompa! ¡Ahí viene! ¡No sale! Se pone que debería salir, ¿no? ¡No sale! 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 Vale, y esto añade, aparte de la canción... ... 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 cómo entrar o aquí en la superposición no es como entrar para entrar en una superposición se necesita arte será por la temática del lugar oscuro tor está aquí en la superposición debo encontrarlo y sacarlo de ahí algún lugar para grabar y para cambiar de arma hallan el cuerpo de una joven desaparecida en un búnker anegado han descubierto el cuerpo de nora gesberg una chica de la zona de 15 años desaparecida el sábado pasado en un búnker subterráneo cerrado cerca de la residencia de ancianos valhalla de bright falls causa de la muerte ahogamiento el incidente ocurrió en el transcurso de una reunión de jóvenes lugareños en dicho búnker los padres de nora fueron quienes denunciaron su desaparición el domingo por la mañana tras descubrir que su hija no había vuelto a casa en toda la noche un conocido de la víctima indicó que la policía indicó a la policía que inspeccionaron el búnker las fuerzas del orden están tratando el caso como un accidente la comunidad lamenta profundamente la pérdida de una de sus jóvenes miembros no esto no es real esta es la que murió es nora la que murió en el búnker ahogada laberinto esto es un laberinto vale voy a entrar en el número uno en cuidado de la chica ahogada sigue diciendo lo mismo ten cuidado de la chica ahogada estoy dando vueltas y si estoy dando vueltas en círculo o más bien en cuadrado y como salgo de aquí viendo hacia atrás viendo hacia atrás o sea si voy alante siempre hago la mano ni siquiera en cuadrado siempre es la misma el mismo pasillo siempre y por mucho que vaya es como si yo hubiera estado aquí exacto es que siempre estás pasando por el mismo pasillo y si vas hacia atrás tienes la salida número 2 cerrado número 3 cerrado 4 también 4 también 5 5 6 6 6 7 7 7 9 10 10 10 12 12 15 13 14 15 15 15 15 Se fue demasiado pronto Vale, esto es una zona segura, ¿verdad? Pues no, no convierte esto en una zona segura Tenemos que seguir las tuberías Ah, se tira de aquí Ah, ahora sí Pero no puedo guardar No se puede grabar Venga No me digas que no se puede grabar Más cerca, destruido si no es la única forma Esto es lo mismo que hemos leído antes Hay en el cuerpo de una joven desaparecida en un búnker, ha negado Es lo mismo Pero entonces estoy yendo hacia atrás No está al principio Ahora me estás diciendo A ver Es un bucle Sí Es un bucle Necesito llegar al centro Pero ahora el número uno no está abierto El tres sí Lo mismo, ¿no? Repetimos, repetimos Esto no Y tengo que ir hacia atrás Y ahora está cerrado A lo mejor sí que hay que seguir Vamos a... Voy a entrar y voy a darle un par de vueltas a esto Vale Vale, esto es diferente Y esto ya no... Esto no estaba antes Esto ha cambiado Esta parte Estamos en el cuarto En el cuarto búnker Otra vez aquí Vuelvo otra vez ¿Qué hay? Se vuelve a repetir Siempre acabo aquí Sí Siempre acabo aquí Ah, mira, mira, mira Este no estaba abierto hace un momento Vale, otra vez lo mismo La llave debe andar cerca La llave rojo no sirve, ¿no? Esto encenderá la luz Bien Y desaparece La llave estará aquí en la luz Y luego tengo que darle a la oscuridad Para abrirlo ¿Tú por qué no apunta? No apunta Ahora sí apunta Cizalla Ah, yo creo que la cizalla Está en algún sitio Y yo me la salte Apunta hacia el suelo Pero ¿por qué no apunta? Bien Apunta correctamente Inventario Inventario lleno Pero es que yo no puedo más La llave La llave Armario de herramienta Ahora, para que aparezca Creo que esta luz Puede quedarse así Es esta la que hay que bajar Vale, por lo menos apunta bien Y este es el armario De herramientas Las cizallas están aquí Por fin Vale, ahora Le doy otra vez a la luz Vuelvo a apuntar al suelo Porque sí Y ahora ¿Qué era? Bajar la luz Para que aparezca esto Quedaremos mirando Que golpe Pero muérete ya Que no se moría Y no me daba tiempo Y no me daba tiempo Recargar Vale Me voy a curar Tengo Es que tengo de sobra A ver ¿Dónde tengo puesto esto? Es más Voy a usar otro Aquí se usa Las cizallas Y se bajó por ahí Ahora ¿Por qué esto está aquí? Si la salida Está por esa escalera Se ha cerrado esto No puedo bajarlo Este de aquí Tampoco Me hubiera gustado bajarlo Para recuperar Bueno, tengo dos espacios libres Tres Podría ahora Recuperar Algunas de las cosas Que Ah, mira Aquí Eso es Hay varias cosas Que no me he podido llevar Porque estaba lleno El inventario Vale De aquí salió La loca esa Pero Hay algo por aquí Interesante Pues nada No creo que vaya a recuperar Nada Porque Lo que perdí Estaba en el lugar oscuro Si no recuerdo mal Y como no puedo apagar la luz Pues Se ha quedado en el otro lado Escribo la instrucción Ya estamos otra vez aquí Otro bucle más Otra vez aquí Debo avanzar Vale Esto no estaba antes Nora ¿Ves? La chica que murió No puedo Ahí Ahí Esto te va a resupreír De nuevo Por ahí no Aquí tampoco Todo esto es nuevo Ahora Reconectar la electricidad ¿Dónde estás? ¿Puedes oírme? Que oscuro está Lo siento pequeña La bruja negra yo Thor Estoy aquí Ya voy Ah la loca Vale Hay algo en rojo aquí He venido a por él He venido a por él ¿Debo salir del agua? Salir del agua No siguro joder Estoy bajo el agua Ella me dejó atrapado en el fondo Dudo que vaya Sobre mi más Tendré que ir De... No veo la salida Tendré que ir subiendo malos sitios Para poder activar lo que sea que tenga que hacer Que no sé lo que tengo que hacer Sobre mi más Tendré que ir Es por ahí ¿Ah? ¡Sada está patrapada incluso! ¡Mierda! Desfeliciado por oscuras ¡Sada! Lo siento Un modo de restablecer la energía Aquí no Todo esto está oxidado Todavía no he visto lo que sale del agua ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? Estoy dando vueltas Sobre el mismo sitio siempre No No No, no es el mismo sitio Se parece pero no es igual Entonces voy a seguir dando vueltas A ver si encuentro algún lugar No puedo quedarme en el agua Aquí Un deseo de muerte Un deseo de muerte Aguanta Aguanta Por aquí Sí Todavía no he visto lo que es Vale, ahí está Luz Derrota a Cintia Pues mal rollo Porque yo quería un lugar Para poder cambiar de De arma Y va a ser que no Puedes pedirle disculpas tú mismo Voy a sacarte de aquí Estaré oyendo Vale, vale, ya veo ¿Qué haces? Ya empieza a hacer cosas raras Ya empieza a hacer cosas raras Ya no sirve subirme en los sitios Vale Qué complicado es luchar contra los jefes Pero es por El movimiento del personaje No está hecho para luchar Y no puedo cambiar de arma Al menos no lo he visto Vale, espero Espero que esté grabado justo antes de Derrota a Cintia Hace frío Y está oscuro No veo una puta mierda Dile Odin Que siento haberlo jodido todo Puedes pedirle disculpas tú mismo Voy a sacarte de aquí Vale, estoy buscando Si me he saltado a algún sitio Para grabar O alguna caja Para cambiar de arma O algo Pero creo que no No, no, esto es así Vale, a ver ¿Cómo tengo Esto configurado? El 3 Le he puesto bengala Venga, voy a intentarlo otra vez Que solo Que solo tengo 6 pirotes Y ya está No la veo Ahí está Y encima fallo No le da tiempo a recargar No le da tiempo a recargar No le da tiempo a recargar No, no, no Vale, estará protegida ella también A ver No veo Es que no veo lo que estoy haciendo Con la bengala no veo lo que estoy haciendo Me va a matar Con la bengala excedida no veo nada Así que es peor la bengala Que no activarla Además si la lanzo yo creo que va a caer al agua Y se va a apagar, creo Aunque si lo tiro encima de esos escombros A lo mejor Voy a probar eso Voy a probar encender la bengala Tirarla encima de los escombros Y luego dispararle Yo tengo bengala Sí, tengo alguna Bueno, tengo dos Puedes pedirle disculpas tú mismo Voy a sacarte de aquí Vale, voy a probar lo de la bengala Me tome Voy a probar otra Quíteme Papá, estaba ¡Viva! ¡Ah! ¿Cómo se mueve? ¡Se mueve muy rápido! ¡La maté! ¡Vale! Las megalas sirven, en este caso. ¿Otra vez? El F. Saga Anderson. Estoy cerca. Lo noto. Me ayudaste a percibir la salida. ¿Way? ¿Dónde estás? ¿Esto viene del lugar oscuro de cuando seguías atrapado? Tengo el chasquiador. Podemos conseguirlo. ¿El chasquiador? No me ibas a ayudar. No lo da con él. Lo tengo en mis manos. Y te lo puedo dar. Pero me tienes que explicar. ¿Metiste a Logan en la historia? Está en peligro. Debo volver a ver. Y escribiendo una historia de Logan en el lugar oscuro, es la única forma. Pues cambia la historia. Si este es el pasado, si sigues atrapado en el lugar oscuro, lo puedes hacer, ¿verdad? No puedes meterla en la historia. ¡Es mi hija, maldita sea! Logan está en la historia. No pude obligarle a cambiarlo. Tengo el chasquiador. No podrá decirme que no. ¿Cómo se atreve a hacerle eso a Logan? A mi familia. ¡Thor! ¡Me cago en...! ¿Sigues ahí? Te has tomado tu tiempo para salvar a tu abuelo, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Viene de familia? Tienes razón. Lo siento. Gracias por ayudar a un viejo cabrón como yo. Es mi trabajo. Bueno. Tengo unas preguntas que hacerte. ¡Ah, cómo no, mi cielo! Y yo te traigo respuestas. ¡No, mi hijo! ¡No, mi hijo! ¡No, mi hijo! Gracias por ver el video.